Buenas a todos, soy de Renguincecnicos, no sé quién, juego de armas, mapa de carbón, podemos jugar tres, y empezamos a jugar a Eagle. Voy a ver... ¡Mierda! Pobre... Mierda, 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 mierda... Vale, vale... Motivación, motivación al magio, dios mío... Bueno, o sea, retroceso no, los siguientes, ¿sabes? No me ha visto, no me ha visto... Vale, vale... Y me da el lagazo en el momento más oportuno... ¡Ah, hijo de puta! Me ha vuelto a retroceder... Coño... Me cago en... Vale, vale... Es factible una remontada... Dios mío... Venga... Vale... ¡Putada! ¡Qué cabrón! Me cago en tu abuela... Vale, macho... Me cago en todo... Me cago en todo... Uff... ¿Qué dices? ¡Tres tiros de escopeta! ¡Putas paz, tío! Por lo bueno que se me va a decir... Que no es una mierda... ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Lol? ¡Lol! No preguntéis... No preguntéis, no preguntéis... Tengo gente detrás... La mierda que es semi-automática, tío... Ya no me entero... Tengo miedo, tengo miedo... Me cago con la espalda... Bueno... Me podría haber acuchillado el tío ese... Suerte que no lo ha hecho... Vamos, macho... Vamos... Tres bajitas... ¡Oh! Bueno... ¡Dios! ¡Qué potra! Por favor no preguntéis nunca, eh... Nunca preguntéis... ¡No! Asquerosa... Un nivel... Me quedan tres niveles... Me quedan tres niveles... Mierda, aún no ha llegado el 17 ya... ¡Uf! ¡Uf! Ya Belín, ya Belín, ya Belín... No sé cómo va esto... 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 Mata, mata, mata... Sin munición... ¿Y ahora qué hago? ¡Mierda! ¡Oh! Bueno, yo... Yo... Lo siento mucho... Pero yo lo considero una victoria moral... Yo lo considero una victoria moral... El ya Belín estaba ahí... ¡Nos vemos! ¡Mierda! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!